Para quitar el óxido, debes rasparlo con algo suave como un trozo de madera para evitar rayar el acabado de cromo sin daños. Usa un objeto duro para eliminar el óxido, solo raspa las áreas oxidadas, no el cromo. Así es como se ve después de una limpieza. Dale al video un pulgar hacia arriba. Así es como se ve después de pasar por encima dos veces con Meguiars. Así es como se ve antes de aplicarle dos capas de barniz transparente para cubrir el óxido restante y evitar que se propague. Así es como se ve con dos capas de barniz transparente. Esto evitará que empeore. Está bajo esta cubierta, así que no se nota. Está bajo esta cubierta. Gracias por ver. Echa un vistazo a mi lista de reproducción de videos en español para más videos en español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!